¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a las Pixel Noticias de esta semana. Ahora sí las van a rayo porque soy bien, bien buena onda, nomás por eso. ¡Venga la intro! PlayStation también le entrará a esta moda de lanzar mini consolas con juegos clásicos. O sea, como Nintendo, pero de PlayStation. Pero, bueno, ustedes no se fijen en eso. El 3 de diciembre será lanzado el PlayStation Classic, un PlayStation 1 con varios títulos precargados en la memoria del sistema. Su costo oficial en Estados Unidos será de 99 dólares. En Latinoamérica aún no sabemos cuánto valdrá. Esta mini consola incluirá 20 juegos clásicos en su memoria interna, dos controles clásicos basados en el primer modelito de control de PlayStation, puerto para conexión HDMI y un cable USB para conectar la consola a la corriente eléctrica. Hasta el momento solo sabemos de 5 juegos confirmados que son el Tekken 3, el Final Fantasy 7, Wild Arms, Jumping Flash y Ridge Racer Type 4, for you. ¿No les gustó el chiste, va? Los otros 15 juegos serán anunciados posteriormente. Inclusive el paquete de esta consola que saldrá a la venta no incluye eliminador de corriente, pero se asegura que puede emplearse casi cualquier eliminador con puerto USB, así como el que viene con varios celulares u otros dispositivos tecnológicos. También hace falta saber algunos aspectos técnicos de este mini sistema, pues hasta ahora solo sabemos qué desplegará los juegos en resolución 720p y contará con la posibilidad de crear puntos de guardado virtuales dentro de la memoria interna de la consola. Se espera que se den más detalles de este PlayStation poco antes de su fecha de lanzamiento. Sí, 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 tal vez estos datos son algo obvios para algunos, pero hay que decírselos a la gente que no lo sepan. Yes, yes, yes. Sony ha confirmado que la producción en Japón de los PlayStation Vita ya, ya, ya no va a haber, wey. Ya, ya, fin, ya va ahí. Así es el siguiente año para producir los PlayStation Vita. El mensaje lo ha dado el mismísimo vicepresidente de la compañía llamado Hiroyuki Oda. Esto lo dijo en una entrevista con Famitsu en el Tokyo Game Show. Según la versión oficial comunicada por Oda, la compañía planea frenar la producción de este sistema para centrarse en la producción de otros dispositivos de gran importancia para Sony. Por ahora no existen planes para un nuevo sistema portátil, pero no descartan en seguirle a estos de las portátiles. Bueno, lamentablemente, pues el tiempo de vida de la PlayStation Vita ya se acabó. No muchos ya lo jugábamos y no creo que muchos la extrayen, pero si ustedes tienen algún juego favorito, compártanlo en la parte de los comentarios. Hasta pronto, PlayStation Vita. Serviste bien, bueno, más o menos. Otra noticia mala es que Capcom ha cerrado su estudio de desarrollo en Vancouver, que si no lo ubican es el estudio desarrollador de juegos como Dead Rising. Dentro del mismo comunicado se asegura que este no es el fin de la franquicia Dead Rising, pues al parecer los futuros proyectos dentro de esta saga serán desarrollados por otros estudios en alianza estratégica con Capcom. Mientras tanto, parte de la gente que chambeaba en este estudio de Vancouver ya ha sido reubicada a otros estudios desarrolladores de Capcom, o se le está auxiliando para que puedan colocarse rápidamente en algún otro estudio de otras compañías. No hay una razón específica de por qué lo cerraron, pero los rumores nos dicen que fue por las bajas ventas que tuvo Dead Rising 4. En fin, son puros rumores, no me hagan caso ya, cierra el video. Bueno, todavía no. Ya tenemos encima el Tokyo Game Show, y uno de los primeros anuncios fueron nuevos personajes en el videojuego esperadísimo, Jump Force. Por petición popular de los fanáticos de Jump a nivel internacional, los siguientes personajes se unirán al combate dentro de este videojuego. Kurapika y Killua de Hunter x Hunter. Yusuke y Toguro de Yu Yu Hakusho. Además de Yugi Muto, proveniente de Yu-Gi-Oh. Esta misma semana también se anunció que el Super Saiyan Blue podría aparecer si cumplimos con algunas condiciones en medio de la batalla. Por el momento no tenemos gameplay que nos muestre tal cual los nuevos personajes, pero me parece que la gente dentro del Tokyo Game Show podrá probarlos exclusivamente. Nosotros no fuimos porque pues no quisimos. Hablando de personajes nuevos, tenemos uno más en Dragon Ball FighterZ. Se trata nada más y nada menos que el androide 17. Solamente que no lo tendremos como ya lo ubicábamos con número 18. Ven que salía ahí de repente que entraba el güey. Número 17 va a aparecer como lo vimos en Dragon Ball Super. Divido a ello, número 17 contará con varias de estas increíbles técnicas que lo vimos usar en el torneo de poder. Entre ellas su casi indestructible barrera de energía. Aún no hay un día exacto para el estreno de este personaje, pero se espera que podamos descargarlo y adquirirlo por tan solo 5 dólares o adquiriendo el pase de temporada que incluya a todos los personajes. Asimismo a finales de septiembre llegará una actualización gratuita que añadirá una nueva arena de combate y algunos otros extras como avatares especiales para Noche de Brujas. Rockstar Games se encuentra afinando los últimos detalles para la nueva secuela del Red Dead Redemption. Pero ha pedido un poquito de más tiempo para afinar todavía más detalles a su modalidad en línea. Tal y como en Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption Online contará con un modo de juego masivo que podrán explorar varios grupos de jugadores de manera simultánea. Asimismo este modo nos permite apreciar más detalles adicionales de la historia con respecto a la campaña principal. Dada la escala del proyecto, Red Dead Online debutará con una beta pública en noviembre de este mismo año. Para ingresar a este apartado multijugador no se requiere la compra de ningún contenido adicional, por lo que cualquier usuario que tenga el Red Dead Redemption 2 podrá ingresar a multijugador en línea. Este retraso solo afecta al multiplayer, por lo que el juego sigue programado para estrenarse este 26 de octubre. Este año se han marcado como uno de los más importantes para el resurgimiento de algunas franquicias. Y la compañía THQ Nordic también le entra a los anuncios importantes. Mediante un comunicado oficial, este publisher confirmó que ya ha adquirido los derechos sobre la franquicia Alone in the Dark, además de que también consiguió los derechos sobre el juego de estrategia Act of War. La compañía ha declarado que pretende crear dos nuevos títulos dentro de estos universos videojueguiles, pero por el momento estos proyectos aún se encuentran en la etapa de preproducción y no hay una fecha exacta planeada para su lanzamiento. Mientras tanto, el publisher se encargará de redistribuir parte de estos clásicos en formato digital dentro de Steam, para que más usuarios tengan la oportunidad de disfrutarlos. Sega acaba de confirmar que existirá una versión remasterizada del estupendo RPG, Resonance of Fate, publicada en 2010 para consolas como el Xbox 360 y PlayStation 3. Este fue uno de los RPG japoneses más interesantes de dicha generación. La remasterización incluirá todo el contenido visto en el lanzamiento original, más una clara mejora de calidad visual para que el juego pueda desplegarse hasta en 4K. Resonance of Fate HD Edition será lanzado para PlayStation 4 y PC este 18 de octubre. Y desde este momento ya puedes realizar la pre-venta digital en PlayStation 4, que otorga algunos bonos conmemorativos como un set de temas y avatar para tu perfil. Y bueno gente, hasta aquí dejamos las Pixel Noticias. Espero que te hayan gustado, te hayan divertido, pero sobre todo te hayan informado. En la parte de abajo te dejamos nuestro Twitter, Facebook y también el canal de Twitch del FedeLobo. Así yo, 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 yo. Aquí nos vemos como cada semanita para reportar lo más importante en el mundo videojueguil. Nos vemos. Muchas gracias. Voy. Amén. 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 Amén.